¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de su podcast, quizás no lo sabías. Mi nombre es Denis y les doy la más cordial bienvenida aquí en la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo. El día de hoy se encuentran con nosotros dos invitadas muy especiales que nos visitan desde las tierras de Gabriel García Márquez. Ellas son estudiantes de intercambio académico. ¿Cómo están, amigas? Bienvenidas. Es un gusto tenerlas en este espacio y pues me gustaría que se presentaran un poco para que las conocieran. Hola, mi nombre es Tatiana Cachay, vengo de Colombia, del departamento de Casanare. Mi universidad se llama Unitrópico y pues estoy haciendo el intercambio aquí en la Universidad de Chapingo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Muñoz de la Cruz. Soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca, Colombia. Y estoy estudiando aquí en la DICIFO en el programa de Ingeniería en Restauración Forestal. Pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaron sus primeras vacaciones aquí en la universidad, aquí en Chapingo? ¿Qué hicieron? Pues yo viajé a Veracruz. Veracruz. Estuvo muy bonito, disfrutamos mucho, conocimos, caminamos muchísimo. Aunque en Ciudad de México también he caminado mucho. Y pues me ha parecido uno de los lugares muy lindos, con mucha cultura, muchas cosas por conocer. Y pues espero seguir conociendo más en el transcurso de este intercambio. ¿De México o de Valdés? De México. Ah, de México. Ok. ¿Tú qué hiciste? Bueno, yo en Semana Santa viajé para el estado de Michoacán. Ok. Y estuve conociendo pueblitos mágicos. Estuve, bueno, primero estuvimos en Quiroga, que fuimos con un compañero precisamente de acá de la universidad. Nos llevó a conocer Pátzcuaro, Janitzio, Santa Fe y las Lagunas, que no me acuerdo bien los nombres. Y pues en Quiroga que estuvimos, estuvo muy, muy chévere, muy rico, la comida, los lugares en los que fuimos. Tengo muchas fotos, videos que lo comproban, muy, muy bonito. Ok. Pues bueno, Carolina está tomando conmigo una clase que se llama Arboricultura Urbana, ¿no? ¿Y qué otras materias, cursos? Ok, estoy viendo Arboricultura, Reforestación, estoy viendo sistemas agroforestales, arquitectura del paisaje, entrenamiento en Campo 2 y otra es una especie rara. Es que es súper largo, ajá, es que es súper largo con la propia diatriz. Entonces, maneja y conservación de especies raras. Es que es súper largo. Sí, tomé, el sábado es reposado, tomé esa materia. ¿Tenemos en Betina? Sí, ajá, correcto. ¿Y tú qué materia estás tomando aquí? Aquí no estás tomando ninguna materia, ¿no? No, yo soy en DICEA. En DICEA estoy viendo investigación de mercados, mercadotecnia, desarrollo de empresas. ¿Es la primera vez que salen de su país o ya habían salido? En mi caso sí, a nivel internacional sí es la primera vez que salgo de mi país. ¿Qué tal? Pues México siempre me pareció muy bonito. O sea, personalmente sí, siempre estuve dentro de mis planes, pues cuando ya no tuviera dinero. Salir del país, uno de los lugares que había querido visitar, pues era México. ¿Y qué te pareció, o sea, de acuerdo a lo que habías escuchado, de lo que habías escuchado de México, de la percepción que tenías de México con respecto a la realidad? O sea, ¿a lo que tuviste? ¿Es similar o en qué cambio? Pues mira que, por ejemplo, pues esa no tenía como tantas influencias cercanas, pero pues en general en redes o en información que uno encuentra, pues lo que más me preocupaba era como la seguridad como mujer, más que tal. Porque siempre he escuchado como que era muy peligroso o muy inseguro, pues para nosotras las mujeres. Pero no, o sea, ya estando acá, pues me imagino que si uno, como dicen en Colombia, uno va papaya, pues obviamente le van a pasar cosas. Pero pues ya estando acá, bien. Me ha parecido bien. La gente muy linda, la comida también me ha gustado. Los profesores, las materias, la universidad, me encantó. Entonces las expectativas que tenía antes han sobrepasado, pues. Ok. ¿Ya habías salido de tu país? No, no había salido la primera vez que lo hago. Y pues al respecto sobre lo que me han contado de México, igual que era muy peligroso, que no estuviera sola. Pero pues hasta el momento hemos conseguido pues muy buenos amigos, chapingueros, que nos han acompañado en varias cosas y pues hemos estado conociendo con ellos. Ok. ¿Qué tal les parece estudiar en Chapingo? ¿Es difícil? No tanto, bueno, también, pero no respecto a las materias, o sea, que si la carga académica, sino todo. Conseguir sus cosas, yo que sé. O sea, complicaciones que tengan aquí. ¿Es difícil? ¿Está fácil? Pues para mí creo que sí, un poco. Porque siento que la universidad está muy enfocada en ayudar mucho al estudiante, entonces quiere ayudarlo en todo, en prácticas, en darle más conocimiento sobre muchas cosas. Y pues llevar también la carga de horarios, para mí sí ha sido duro eso. ¿Por qué decidieron hacer su intercambio académico aquí en México? ¿Qué les interesó de este país? Ok. Bueno, es que yo estaba en mi carrera, nosotros vemos como tres seminarios de trabajo de grado, y entonces una de las modalidades de hacer nuestro trabajo de grado es hacer intercambio académico. Entonces yo me empecé como a escribir propuestas en mi universidad para graduarme por medio del intercambio académico. Entonces, digamos, escogí como un enfoque, y mi enfoque siempre ha sido en cuanto a la ingeniería forestal, no el aprovechamiento, sino la restauración. Entonces, por esa parte, empecé como la búsqueda, y una de las universidades que me reflejaba, que tenía como el enfoque, era el Chapingo, y pues precisamente la ingeniería en restauración forestal. Entonces, esa fue una de las cosas que me motivaron como a estar acá, en la universidad, en el país, y en la carrera. ¿Cómo era la pregunta? Ah, ¿qué te interesó de aquí en México para hacer tu intercambio académico? ¿Tenías otras opciones? Pues, mi universidad firmó el convenio con Chapingo el año pasado, en esos de octubre, más o menos, octubre, noviembre. Apenas. Y pues, nos enteramos, y solo me quise postular, me postulé a esta universidad y a España. Pero, un compañero, o sea, decidimos venir a esta universidad, porque me parece muy importante el tema de la agricultura, pues la universidad no está enfocada en eso, pero, en el departamento donde vivimos, se mira mucha agricultura, entonces también lo hice por eso. Y porque abriguamos que era una de las universidades, pues, en el top, como de las mejores, y básicamente por eso. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegaron a Chapingo? Que era muy bonita, muy bonita y muy grande. Muy grande. Muy grande, a comparación de mi universidad, muy grande, y tiene muchos deportes, donde uno se puede, pues, distraer o así. Me gustó mucho eso, la verdad. En mi caso, o sea, digamos, en mi caso sí, me parece como muy grande, porque, digamos, aquí todas las divisiones, que en mi caso, en mi universidad son facultades, están todas juntas, como dentro de una misma área. Mi universidad es grande, la verdad es muy grande, pero nosotros, en nuestro caso, en mi universidad, todas las facultades están aparte, están distribuidas en toda la ciudad, entonces, dependiendo de donde tú estudies, pues, queda tu facultad y son retiradas una de la otra. Entonces, aquí, como están todos juntos, me parece grande y bonito. Ok. Respecto a la forma de enseñanza, ¿notan alguna diferencia en la forma de enseñar o de aprendizaje de aquí, de Chapingo y de su universidad? Pues, es que el primer punto es, digamos, de diferente es el enfoque, porque, pues, digamos, aquí el enfoque siempre va a ser México. O sea, digamos, si vemos restauración, enfoque México. Eso es lo diferente. Pero en cuanto a las metodologías, me parece que no hay mucha diferencia, sí en la intensidad de prácticas. Por ejemplo, en mi universidad, nosotros tenemos una salida, generalmente una salida por semestre en la materia, en cambio, y prácticas. Pues, en cambio aquí, digamos, yo en restauración, casi que tengo prácticas cada ocho días, los viernes. Entonces, me parece muy bonito eso, que, digamos, siempre hay prácticas, prácticas. O sea, uno complementa mucho lo que uno está viendo en la clase y después sale a la práctica. Eso me pareció muy bien. ¿Alguna diferencia que notes en la forma de enseñanza de tu universidad respecto a Chapingo? No, yo siento que es lo mismo. Solamente la carga horaria. Y eso, y pues, siento que sí. ¿Eso? ¿Igual? Sí. No, no. En coluria, eso lo estábamos hablando justo antes, como de entrar acá. Pues, digamos, acá, a mí me parece como más sencillo en cuanto a las horas de clases. Porque, por ejemplo, en mi universidad nosotros lo mínimo de horas son dos horas de clases. Y de ahí en adelante hay bloques de tres y cuatro horas. Imagínate un viernes en la tarde. Y acá, sobre la media. Entonces, me parece como más sencillo. Y, pues, es que se entra más tarde. Por ejemplo, en mi universidad la primera hora de clases es a las siete. Y aquí es a las siete y media. Entonces. Ah. Sí. Y tú. No, sí, ya me acordé. No, es que en mi caso yo, las materias que yo veo, más o menos son de tres horas seguidas. Entonces, no veo la diferencia a veces porque yo los lunes y los martes miro toda la mañana. Entonces, yo digo como que, pues, es lo mismo. Pero es, o sea, son diferentes materias. En cambio, ella solamente es una por tres horas. Y también lo que decía Caro que es sobre, solo se enfoca en México. Pero estoy haciendo unos trabajos que el profesor nos ha pedido que, por favor, haga la comparación con México y Colombia. Y entonces como que, bueno, la colombiana, por favor, busque su país. Yo como que, bueno, sí. Eres la única de tu salón que es de Colombia. Bueno, ¿y esa materia? No, miro cinco materias con un compañero que viene conmigo. Ahí va. Entonces, pero no nos dejan hacer juntos para interactuar. Sí, está bien, ¿no? ¿Qué lugares han visitado en México que les hayan gustado? O bueno, en general, ¿qué lugares han visitado? Eh, bueno, reiterando, reiterando, fui a, no, ella fue a la Cufa de Veracruz. Ah, sí, sí, perdón. Yo estuve, fui en Michoacán. Él estaba en Michoacán y Aguascalientes. Y pues estaba en México. Tres, hasta ahorita. Vamos a ver cuántos ya se han asustado. Aguascalientes, ¿y ya no? ¿Fue usted a tu o te llegaron de viaje? No, fui con el bus de la universidad que estaban organizando algo, el representante de ese estado. Entonces, habían unos cupos y fui. Fui a las ferias. En las ferias y estuvieron muy buenas. Sí, ya han visitado Aguascalientes. Sí, muy bonito, la verdad, pero mucho calor. Yo solo he oído a Veracruz. Veracruz y... Y aquí alrededor, de Texcoco. Ah, sí, sí, pues Ciudad de México y así. Y se estaban más museos. Museos. Museos y así. Pero otros, ¿estados? ¿Sí se llama estados? Sí, estados. ¿Cómo mencionaron que se llaman allá? Por ejemplo, la edición política. ¿Cómo es? Ok, en nuestro caso tenemos país, departamento, municipio, corregimiento. Ah, corregimiento. Ajá, y aquí, pues, en vez de... ¿Y eso? Pues, corregimiento. Es buenísimo. Bueno, o sea, digamos aquí, en vez de estado, pues, en nuestro caso es departamento. Ah, ok. ¿Y veredas? Ah, bueno, y veredas. ¿Y veredas? Hable que eso lo recortan. Ya sé que voy a ir muy casi. Bueno. No voy a recortar eso. Sí, entonces, sí, eso es como la diferencia. En vez de estado, allá en nuestro caso son departamentos. ¿Y ustedes aquí creo que es localidad? Lo que nosotros haría corregimiento. Bueno, aquí es el país, el estado, los municipios. Y en los municipios hay comunidades. Ah, bueno, les llaman diferentes. Sí. Bueno. Bueno, tenéis muchas gracias. ¿Algún choque cultural que hayan tenido? No sé, algo que sea muy diferente a su país. La comida. ¿La comida? Sí, sí, la comida. Pues, es que, digamos, cuando llegamos, o sea, empezando por lo picante. Segundo, porque, bueno, en su gastronomía el principal como ingrediente es como el maíz. En mi país, no. Entonces... ¿Qué es el principal ingrediente ahí? Bueno, en mi caso, en mi casa, porque eso depende mucho. En mi casa, pues, arroz, sopas, sancochos, ¿eh? Sancocho de gallina. Sí. Entonces... ¿Qué es el sancocho? Sancocho. Ok. Sí, claro. Bueno, es como... Bueno, depende. Se puede hacer de plátano, yuca, arracacha. Eso es papa. ¿Pero qué es el sancocho? La gallina. Pues, es como una sopa, pues. Ah, ok. Sí, pero, pues, ahí le echas plátano, ¿qué ustedes le llaman? Plátano macho le dicen aquí. Plátano verde. Plátano verde le dicen. Sí, plátano. Bueno, plátano. ¿Qué? Eh, papa, yuca, arracacha, y obviamente la gallina. Ah, sí. Pues, es que les echan muchas cosas. Por eso le dicen sancocho, porque es como una mezcla de todo. Pero es muy rico. Hasta, pues, mazorcas, pero pedacitos de mazorcas para cada quien su pedacito de mazorca. Es delicioso. ¿Ah, quién? Sí. Ajá. ¿Qué más? Te repito la pregunta. Ajá. Este, algún choque cultural, o sea, algo contrastante. No, yo siento que siempre va a ser la comida, porque no estamos acostumbrados a comer mucho picante. O sea, cuando uno come picante, es con las empanadas, no sé si las conozcan. Sí. Empanadas de carne o de pollo. Que es como un pancito adentro. Ah, relleno. Relleno. Pero no es pan. Es una masa de queso. Ah, promasa o algo así. Como algo que se descascara, ¿no? Como tipo, ese tipo de pan. No, no es pan. Es que no es pan. Dame ideas. ¿Han visto aquellas empanadas? Es una harina. ¿Con harina? Es que las de queso son con harina, pero las otras... No, no, no. Bueno, es que hay varias formas de preparar. Conclusión, no es pan. No, no es pan. Es harina. Sí, harina, promasa, y por dentro hay unas de queso, hay de pipiana, y de... No sé, ni nada. De pollo, de carne, hawaianas. De todo. O sea, generalmente eso es lo que se come con picante, de resto no. Pero en los restaurantes se van a encontrar su botellita con picante, si le quieren agregar, pero no viene la comida así con picante. Entonces eso fue lo que lo... el choque cultural que tuvimos cuando llegamos. Y también algunas comidas que... Gracias. Ok. ¿Cuáles, por ejemplo, algunas comidas que no les hayan gustado? Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Ok. Sí, es que no hemos salido mucho fuera a comer, pero las del comedor, pues, perdón, pero no nos gustan. Las tortillas, las tortillas sin que esa máquina, pues. Sí. ¿Qué es de mano? Lo que sí me gustan son los tacos. He comido varios tacos y sí me han gustado los tacos. Quesadillas en algunos lados no me han gustado. No sé, de pronto como la preparan o no. Pero eso, de resto, pues, no es que nos encante, pero sí, ya hemos probado, pero sí nos gusta. Por ejemplo, en cuanto a las palabras, escucho que dicen siempre usted. Y yo digo, por ejemplo, tú. O sea, cuando, no sé, si se ofenden que les diga tú o cuándo dicen tú o usted. Ah, ok. O solamente. Bueno, es que, digamos, tú es como cuando ya tienes como más confianza porque es como tutear, ¿sí? Ah, ok. Tú como estás, no sé. Pero, digamos, si te gusta es porque, bueno, tengo como un poquito de reserva hacia ti, entonces te trato como más cordialmente. Es como eso. Ah, sí, ok. Pero. Aquí es al revés, ¿no? Ok. ¿Cómo es acá? Sí. No, es que normalmente usted lo utilizamos, no sé, para una persona mayor. Una persona mayor. Y eso es otra cosa. O a los maestros, yo qué sé. Y eso es otra cosa. O sea, acá no le gusta que le digan señor o señora. Señorita. No, ni eso. Allá en Colombia es como una forma de respeto para los mayores, decir sí señora o sí. Y acá nosotros llegamos, dice, ¿nos puede, no sé, quedar algo? Y ella nos pregunta, sí señora. Y nos queda mirando, no, por favor, no me digan señora. Y nosotros como que, ay, es como faltarle el respeto a alguien mayor. Eso también fue un choque que nosotros como que, ay, y siempre que vamos a entrar a algún lugar a pedir algo, acuérdese, no decir señora ni señora. Nosotros sí, sí, sí. Siempre va a pasar. Sí. Sí, porque es común, o sea, digamos, si le entes a favor, pues que sea mayor, ¿no? Sí, sí señor. O si te piden algo o lo que sea, digamos, así sea que te llamen la atención por algo. Ah, bueno, sí señor, ya. Pero no, no sé por qué acá no les parece. Supongo que porque es, como que no se quieren sentir tan grandes. Por eso. Pero incluso a mí me han dicho señor. Y más los niños. Ay, ahí se ofende. Ahí se ofende. Sí. Les iba a preguntar de la comida, pero ya me mencionaron, ¿no? Qué es lo que no les gusta y qué les gusta. Ah, pero a mí, no, yo no respondí que me gusta. ¿Qué me gusta? O qué les ha gustado, o sea, lo que más les haya gustado aquí. El rompope. ¿Rompope? ¿Cuál es el, es un licor? Sí, sino que es que yo lo probé, fue de Michoacán, pero con una gelatina. Ah, sí, sabía el licor, con gelatina. Entonces fue lo que más me gustó. De comida, como tal, las quesadillas de papa. Las quesadillas de papa. Sí. ¿Eso es como de lo que más te ha gustado? Sí, porque es que casi no me gusta la carne. Ah, ok. Entonces, pero esas me gustaron. Esas me gustaron. Sí. Estaban ricas. No sé. Ah, así ya las mismo. Sí. ¿Los tacos? Ah, sí ya. ¿Los tacos? Sí. Los tacos de Doppler. Ah, ¿ya fueron a Doppler? Es lo primero que les enseñan a mis colegas aquí. Sí, es la primera vez que llegué aquí. Doppler y Selva. A los tres días me llevaron a... A Selva. No, a un lugar que se llama La Tierra. Ah, también he escuchado. Sí, sí, sí. ¿Quién por acá puede salir tres días, no? Sí, 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 por bolleros. Sí, ajá. Por bolleros. Espérame, que no estoy ubicado. Según yo, es así acá. ¿Qué sé yo? Ah, sí, ya. Sí, pues, sí, sí. Sí, me ubico. Sí. Pulque. Ah, sí, el pulque rico. Yo probé ese pulque. De maracuyá, de maracuyá rico. Sí, está muy bueno, de hecho. ¿De Colombia qué es lo que más les gusta de comida? Ay, no. Me toquen ese vals. No nos recuerden. No nos recuerden. A ver, ¿qué estoy extrañando ahorita? Un ajiaco. ¿El qué? Un ajiaco. 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 ¿Y qué es? El ajiaco también es como una sopa, pero es a base como de arracacha, papa criolla, que es una papita amarilla, que al cocinarse es como que se... ¿cómo se dice? Se iluye. Sí, se iluye en la sopa. Entonces, es que es como una sopa cremosa. Y lleva pollito, pechuga, generalmente de pollo, y al final se le... bueno, tiene muchos más ingredientes, pero al final lo acompañas con el pollo, ya se desmecha, y se le echa la crema de leche y lleva su pedacito de mazorca, súper rico. Es delicioso. El arroz con pollo, el zancocho, tamales de pipián, tamales tolimenses, bandeja paisa, no. A mí me encanta el pipián. El pipián es el mismo, no sé si es el mismo, que es la semilla de calabaza molida. No. No, el pipián es como un guiso. Ah, ok. A base de papa, pero no sé. Ah, no. Aquí el pipián es semilla de calabaza molida, con una hoja que se llama hoja santa. Es un molito verde. Pero no, me encanta estar riquísimo, riquísimo. Puedo comer toda la semana. No, pero no, no es lo mismo. Hasta que no se lo que más le gusta. De mi departamento. Ah, ya se dijo el zancocho, ¿cierto? Sí, sí. Carne a la mamona. Carne a la mamona. Carne a la mamona, deliciosa, ¿qué otra cosa? Los tungos. ¿Qué es carne a la mamona? Carne. Es carne asada, carne asada. Ah, ok. Es de unos, ¿cómo se llama eso? Unos chuzos, no sé cómo se llama. Chuzos. Sí, ajá. Sí, sí, chuzos. Como que la carne la traes a la mamona. Ah, ok, ok. Y puedes poner una fogata así y la van volteando para que se vaya sano. ¿Es de la llanera? ¿No es lo mismo? Sí. Ah, ok. Es de un feliz momento. Ajá. Y, ¿qué otra cosa? Los tungos. Es que los tamales acá son diferentes. Los tamales allá, es que no sé cómo se hacen, pero traen carne y traen todo eso. Acá los tamales, he visto que, no sé, que están hechos como de harina de maíz y por dentro traen algo. Picante. Y traen picante y traen otra cosa. Eso no me gusta. Entonces, aquí es una masa, es el maíz molido, una masa, revuelven la masa con la manteca y, este, nada más eso. Ya le echan sal un poquito al condimento. Y eso lo ponen en una hoja de maíz o de plátano, también lo hacen de plátano. Lo rellenan de la masa y le echan el guisado y no lo hagan. Así es igual, se llaman envueltos. Ah, ok. Pero en vez de ponerle, creo que acá le ponen fríjol. Pues yo no sé qué es lo que traen. Ah, es que hay de muchos tamales. Bueno, sí. Allá le ponen bocadillo. ¿Qué es el bocadillo? O queso. Ah, ¿qué es el bocadillo? El bocadillo es un dulce de guayaba, a base de guayaba. Ah, o sea, que son dulcecitas. Dulcecitas, ajá, son ricos. Aquí hay un tamal dulce, no sé si lo han probado, es rosado. No. Tamal dulce le llaman. No. Y es el único dulce. Y el de maíz, hacen también tamal de puro maíz. Igual está un poquito dulce. Hay de muchos tamales, hacen muchos tamales aquí. Bebidas de Colombia. Ya sea alcohólicas o no alcohólicas. Así que sean como emblemáticas o tradicionales. La gaseosa colombiana se llama. Colombiana de manzana. Muy rica. Deliciosa. No, ya saben más de bebidas. En cuanto a bebidas con alcohol. Nosotros ya tenemos, bueno, empezando aquí es mirnov, pero allá nosotros tenemos es mirnov de lulo, que es una fruta de Colombia. Bueno, no sé si es originaria de Colombia, pero en Colombia sí hay. Es mirnov de lulo. Aguardiente en nuestro departamento, el aguardiente caucano, está muy rico. Tradicional y sin azúcar. Últimamente con sabores de mandarina y limón. Y también el aguardiente antioqueño es muy bueno. Es que hay aguardientes por cada departamento. Entonces, en mi departamento es el aguardiente caucano, del Cauca. El aguardiente antioqueño también está rico. El aguardiente de Nariño, el ron, el del Valle del Cauca también. El aguardiente blanco, creo que se llama. El aguardiente en sí, en general el aguardiente. Y el aguardiente, ¿de qué lo hacen? De caña, ¿cierto? De caña, anís. Pues es que son varias. No tenemos la receta, pero la licorera dice en su etiqueta que es en base de... De caña. Ah, sí. Sí. Aquí en México, ¿qué han probado? Mezcal, pulque. Pulque no. No he probado, no he probado. Tequila. Está rico. No, no he probado muchas cosas, pero no recuerdo los nombres. O sea, es que aquí, digamos, en Colombia hay tequila, ¿no? También se comercializa mucha tequila que va de aquí. Pero pues, sino que aquí hay como marcas más diferentes. Porque, por ejemplo, en Colombia es normal encontrar gimador, 1800, herradura, todo ese tipo. Sí, allá se consigue, sino que son costosos. Aquí son más económicos, pues, porque son de acá. Sí, pero sí, sí, allá sí se ve tequila, solamente que es más costosito. Y aquí se ven unas marcas diferentes. Pues, en el día de una integración que tuvimos en las casas, llevaron unas tequilas que yo nunca había visto. Entonces, sí probé de los tequilas, muy rico. Sí. José Cuervo, por ejemplo, allá se conoce mucho, José Cuervo. Pues sí, José Cuervo está aquí en Jalisco. Aquí, aquí, aquí cerquita, pero ya, pues allá sí es. Entonces, los vemos más caros, ¿cuánto sale la botella? Sí, es que no sé cuánto es aquí, como el José Cuervo, hasta que yo me vine, estaba como en 90 mil pesos. ¿Cuánto es eso en pesos mexicanos? Como 200. Secretario, por favor. ¿Cómo 100 pesos? 200. Está bien. Bueno, botella 750, botella 750. ¿750? 750 ml, no litro, sino 750. Ya lo que venía por litro era esto, bandolero. Bandolero es bueno. ¿O 400? Ah, sí, está loco. Sí, es que ya generalmente son botellas, no son litro. El único que venía por litro, que era rico, era bandolero y económico. Ok. Bueno. Si sucede tanto. A mí me trabajaba en una licorera. Es que yo trabajaba en una licorera en Colombia. Ajá. Y de vinos también sé, ¿eh? Sí, también sé de vinos. Venga, sí, más. En vinos no se produce, digo, en Colombia no produce vinos, no es la franja de producción. No, nosotros también exportamos, pues, vinos. Bueno, hay unos vinos locales, pero son vinos dulces. Vinos dulces. Importante. ¿Qué dije yo? Importante. El público entenderá. Sí, hay vinos locales, pero son vinos dulces. Que es, pues, generalmente su fecha de caducidad no es muy larga. Pero son muy ricos. Son del valle, generalmente. Porque en el valle del Cauca, que es el departamento vecino al departamento del Cauca, todos manejan caña. O sea, ese es un monocultivo, ¿cierto? Es como el monocultivo que más se conoce en la zona, es la caña. Entonces, allá fabrica mucho vino también. Pero, pues, como te digo, vino dulce. Muy rico. Don Simón. ¿Ves que es que Don Simón no? Este se me fue. Recuerde de eso. Este no es. Don Simón ni siquiera es dulce. No lo que nada del video. Todo lo que. Recuerde de eso. ¿Algún lugar que quisieran visitar antes de regresar a Colombia? Sí, pues todo México. Todo México. Pero queremos ir mucho a playa. Bueno, yo. Mucha playa. Cancún, Acapulco. Los más famosos. Ay, quiero ir a Acapulco por el chavo. ¿Qué otra cosa? No, pues, todo lo que tengan que ir por playa. ¿Y las empanadas? ¿O qué chavo? El chavo. El chavo del ocho. Ah, ¿acá le llaman diferente? No, sí, sí, sí. Ah, qué bueno, yo quiero ir a los caos. Yo quiero a los caos a Lucas. Quiero ir al cabo de San Lucas. ¿Vas a California? Sí, quiero ir al cabo de San Lucas y también a Cancún. Pues como hay los sitios más. Sí, y playa. Playa generalmente. Cancún es quiero ir, pero también quiero ir a Veracruz, Acapulco. Ojalá tuviera todo el dinero. Ojalá. Para ir a todo el... Sí. Dejaremos nuestro número de cuentas. Pérense con algún grupo que vaya. Luego, Ana, ya es. ¿Cuando fuiste te tocó pagar? ¿Cuando fuiste a Huescalentes? No, transporte no, pero pues a nosotros nos... Igual, en general, en la universidad, transporte tenemos. O sea, como decir, tu cupo, tú en el bus tienes. Pero pues sí nos toca pagar lo que es hospedaje y alimentación. Y sí nos sale costosito. Sí, no les dan bióticos. Ajá, entonces por eso es que no hemos ido. ¿Qué recomienda? Ay, sí. Ah, nosotros también debemos generar preguntas. ¿A dónde nos recomienda? ¿De aquí de México? Sí. ¿Han ido a grutas? Ay, ahí no tengo... Ay, ahí no, las grutas de... ¿De dónde? Toda la Antongo. Estas están en Guerrero. No. Estas están aquí en Hidalgo, perdón. Ajá. Ahí yo, donde soy, soy del estado de Guerrero. Ahí están unas que se llaman grutas de Cacahuamilpa. Sí, no, sí me he escuchado los grutas. Es que te des una cueva grandota donde hay este... ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman estas cosas? Cascadas. Ah, no. Ah, Estalactitas se llaman. Estalactitas, Estalactitas. Que son... Es que son cuevas como muy calcáreas y a través de los años van cayendo gotitas de agua. Y como es calcáreo y es permeable ese suelo, pues poco a poco va cayendo el mineral. Y a través de millones de años se van formando como roquitas, así puntiagudas. Ah, hay una película de terrorismo. Que quien se mete a esas cuevas, que es que lo embrujanea. Sí, pero me parece... Hay una de 15 metros ahí en las rutas de Cacahuamilpa. Me parece cuánto tiempo se tardó en formarse todo eso. Qué belleza. A través de gotitas. Qué chévere. Pero es un mundo... Si no han ido, o sea, te metes y es un mundo totalmente diferente. Muy, muy padre. Fuimos un viaje. Casi todos los lugares que salgo es porque hemos ido viajes de aquí a Chacuamilpa. Sí, son muy afortunados. Sí. Y el Caribe está muy bonito. O quieren ir a Cancún, ¿no? Sí. El Caribe está bien bonito. Escuchas, muchos lugares de México. Todas las Baja California también. Ay, sí, yo quiero ir a Los Cabos. Ah, Cuatro Ciénagas también para Coahuila. Hay muchos lugares. Ay, mire, haciendo una anotación, otra de los choques culturales es la pronunciación. Ok, a ver. Sí. Pues de los pueblos o de los lugares, o de... Sí, porque son con X, son con TH, son... Dígame si no. Cuesta trabajo pronunciar algunos lugares de acá. Por ejemplo, en Chocho. Ya fuimos a Xochimilpa. Sí, sí, sí. Ya fuimos a Xochimilpa. Los baños de Nesahualcoyot. Sí, ¿ve? O sea, Cuesta Rajo no es como que uno diga, bueno, estoy en, qué sé yo, Chapingo. No sé, es más fácil. Pero sí, los nombres de acá son como más difíciles de pronunciar. Ok. ¿Algún mito que quisieran desmentir de Colombia? Sí. Ah, pues también es. Sí. Bueno, primero es que en Colombia no hablamos como paisas. O sea, el acento panza. O el amor. Sí, no sé si han visto que... ¿Cómo habla Maluma? No sé si has escuchado a Maluma hablar. A ver, ¿qué otro cantante la conocí? O Karol G. No han escuchado cómo habla Karol G. Su acento, pues. Como las películas colombianas. Exacto. Pablo Escobar, que hablan así como... Ah, es eso. O sea, yo no hablo así. Tatiana tampoco. No hablamos, o sea, pero en flas es bueno, si nuestro acento es diferente al de ustedes, pero, digamos, generalmente es como que asocian, que nosotros todos los colombianos tenemos ese acento, pero no es así. Pero hay un lugar en donde sí hablan así? Sí, claro. Los de Antioquia, también Risaralda, Caldas. Esos son departamentos, los que te estoy nombrando. Es en el Quindío. No sé qué más. Ya, es que el secretario es el que me está soplando. Pero sí, son como algunos departamentos en los que su acento, pues, como le decimos nosotros, son paisas, que hablan así como con el acento. Y el segundo es... Es que lo que pasa es que el primer día que tomamos una clase, nos presentamos, y entonces un compañero así de la nada preguntó, bueno, y traen... es que no me acuerdo cómo dijo él, bueno, se refirió que a Coca, y nosotros como que... entonces, no, no, todos los colombianos no somos narcos, ya, literal. Ojalá. Ojalá. Ya hubiéramos visitado todo México. Y todo el continente, y así. Algo que quisieran agregar, que creen que ha lloviado, que sea importante, o lo que quieran. No. No, nada. Nada, todo bien. Queremos agradecer a todas, a todos, no, así, nos ha gustado mucho porque son muy, ¿cómo se llama eso? Amigables, son, ay, que los invito a tal cosa, que les muestro tal cosa, son, hemos hecho muchos amigos de esa forma, y nos gusta mucho México por eso, por su gente. Ojalá pudiera hacer una lista de todas las personas a las que les puedo agradecer. Es que yo siento que, digamos, desde que llegamos aquí, hemos conocido como personas muy especiales porque, digamos, han sabido llenar alguna forma, de alguna forma como el vacío de dejar nuestra comodidad, como nuestro entorno, y pues llegar acá, aunque el país es muy bonito, pues siempre, al principio, es difícil porque pues no es lo mismo en muchos sentidos, y aún así, pues es como que en nuestra vida se han presentado personas como muy especiales, como le dije anteriormente, porque, digamos, en mi caso, digamos, si yo necesito ir a una práctica, no tengo unas botas, siempre hay algo como que, ah, mira, te pueden quedar las vacunas, digamos, algo, o sea, cualquier cosa que tú necesites, es como que siempre hay alguien ahí, presto a ayudarte, o sea, ni siquiera esfuerzas, ni siquiera tienes que decirlo, ya hay alguien ahí ofreciéndote su ayuda, entonces es muy bonito, y los profesores, es que yo digo que no solamente son los estudiantes, profesores, o en general, son muy buenas gentes, entonces, eso es lo que tengo por decir, gracias a mis compañeros y en este video, muchas gracias. ¿Quisieran dejar alguna red social para que la sigan? Ay, no, no puedes colocar el icono, con el cosito, más vale, TikTok no me trae, no, mencionalo ahí, como quieras lo pongo, ok, en Facebook Carolina Muñoz de la Cruz, es que siempre uso lo mismo, mi nombre completo, Carolina Muñoz de la Cruz, en Instagram Carolina de la, o sea, de, siempre rayar piso, de la cruz, en Instagram y Facebook, ya, no uso más casi redes sociales, casi no, solo usas dos, sí, me pueden seguir en TikTok, Instagram, Whatsapp, ah, Whatsapp no, pero igual lo también, ah, Tatiana Cachay, así, normal, ah, pero no sé cómo es que Cachay, es que mi nombre, yo lo pongo, bueno, ahorita lo ponemos, Tatiana Cachay en todo, me buscan, gracias, pues bueno, muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y darse el tiempo de venir aquí, y muchas gracias por, por esperar, pues eso sería todo por el video de hoy, si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse al canal y siguen a la página, y no olviden dejar su comentario, nos vemos hasta el próximo video.